Tu alma gemela controlará. Mientras no controle mi cuenta bancaria, creo que todo estará bien. ¿Mi mano? ¿Y qué se supone que harás con ella? Oye, eso me dolió. Pues listo, ya terminé mi tarea. ¿Qué? Ay, no, ¿es en serio? Por favor, no vayas a hacer nada raro mientras estoy en la escuela. Hola, Kaiser. Hola, Andrés. Oye, ¿pero qué es lo que te pasa? Perdón, no fui yo. ¿En serio? Sí, te lo juro, es que... Pues ese tampoco fui yo, tonto. ¿Alguien sabe la respuesta del ejercicio 4? No, ni se te ocurra. Sí, Kaiser. Ah, ¿55? No se trata de adivinar, tiene cero en participación. Ah, maestra, por favor, no me puede poner cero. Lo siento, Kaiser, pero ya no puedo hacer nada. Tocando, Chichi. Kaiser, ¿qué haces? Yo solo... Ay, no.